Mi viejo si tenían el miedo de estar dedicando a la música y bancamos ahora un poco, pero después claro, pero a pesar de todo bancaron incluso ellos, había una idea más tradicional pero también por otro lado veían que yo tenía un gusto por el arte, por dibujar y todo eso, y lo fomentaban tengo que agradecer que siempre hubo apoyo y me apoyaron en ese camino